Martes cinco de enero del dos mil veintiuno comenzamos con nuestros principales titulares. Pleno del JN revisó en audiencia pública las primeras apelaciones en el marco de las elecciones del once de abril. JN reporta que en medio de la pandemia ochenta y un autoridades fallecieron en el dos mil veinte siendo vacadas por esta causal. El treinta y uno de enero se realizará el sorteo para miembros de mesa con miras a las elecciones generales dos mil veintiuno. Iniciamos el programa contándoles cuál es el monto destinado para la franja electoral y cómo será distribuido entre las organizaciones. La Oficina Nacional de Procesos Electorales estableció la distribución de recursos entre los partidos políticos para la contratación de espacios publicitarios como parte de la franja electoral para las elecciones generales del once de abril. Según la resolución jefatural 436-2020-JN-OMPE, publicada en normas legales del Diario Oficial El Peruano, el monto destinado para la franja electoral asciende a 77 millones de soles, de los cuales 70 millones serán para la primera vuelta y 7 millones para la segunda vuelta. Para acceder a la distribución equitativa, las organizaciones políticas deben contar con la inscripción definitiva de sus fórmulas o listas de candidatos. Señala además que a cada partido político le corresponde 1.590.909 soles como una distribución equitativa. Adicionalmente, se les asigna una distribución proporcional para todas aquellas organizaciones que tienen actualmente representación en el Parlamento en base al número de legisladores que tiene. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones se revisó en audiencia pública las primeras apelaciones de las elecciones generales. Los casos vistos corresponden a la inscripción de candidatos, entre otros asuntos derivados por los jurados electorales especiales. En su primera audiencia pública del 2021, el Pleno del JNE revisó este lunes los primeros recursos de apelación interpuestos por diferentes partidos políticos contra lo resuelto en primera instancia por los jurados electorales especiales. En dicha sesión se vieron casos referentes a la inscripción de candidatos presidenciales al Congreso y al Parlamento Andino, así como otros medios impugnatorios derivados de los jurados electorales de ICA, PASCO, Lima Centro 1, Chiclayo, Chachapoyas y Mariscal Nieto. Durante la audiencia, los magistrados del JNE se interconectaron con los abogados de las partes procesales correspondientes a los siete casos revisados. Culminada la sesión, los casos quedaron al voto, para lo cual el colegiado electoral se reunió de forma reservada a fin de emitir pronunciamiento con arreglo a ley y celeridad y zanjar de manera definitiva los asuntos contemplados. En señal de transparencia, la audiencia fue transmitida en directo por el canal JNTV en los canales 44 y 516 de Movistar y vía streaming por las redes sociales del organismo electoral. Bien, dentro de pocos meses se llevarán a cabo los comicios generales en nuestro país. El Jurado Nacional de Elecciones y la OMP ya tienen la fecha en la que se realizará el sorteo para conocer a los miembros de mesa de estas elecciones 2021. El JNE ya tiene una fecha exacta para la realización del sorteo de los miembros de mesa de las elecciones generales del 11 de abril. De acuerdo con el cronograma, el sorteo se realizará el 31 de enero próximo y estará a cargo de la OMP. Piero Corbetto, jefe de la citada entidad, indicó que en el sorteo de los miembros de mesa se dará prioridad a los electores jóvenes, pues las personas mayores de 60 años son más vulnerables frente a los contagios por COVID-19. Cabe indicar que se sorteará seis miembros por cada mesa de sufragio, tres titulares y tres suplentes. En los comicios del 11 de abril, los miembros de mesa recibirán una compensación de 120 soles por asumir su deber en la conducción de la primera vuelta y otros 120 soles en una eventual segunda vuelta. Los miembros de mesa se instalarán en los locales de sufragio desde las 7 de la mañana y cerrarán a las 7 de la noche para tener una elección segura. Y por su parte, el jefe de la OMP, Piero Corbetto, manifestó que no es atribución del organismo que preside generar algún protocolo para las campañas electorales, puesto que las actividades en la vía pública están prohibidas. Ante las actividades públicas de distintos candidatos que han generado aglomeraciones, el jefe de la OMP, Piero Corbetto, recuerda que el organismo que preside ha definido siete protocolos de seguridad y prevención ante la COVID-19 para el próximo 11 de abril. Sin embargo, indicó que no es responsabilidad de su entidad definir medidas para las campañas electorales, puesto que se trata de actividades en la vía pública reguladas por disposiciones del Ministerio de Salud, por lo que recalca que las concentraciones y movilizaciones están prohibidas. Detalló que cerca de 75.000 colaboradores participarán el día de la jornada electoral a fin de que ayuden en el flujo de colas, ubicar a los electores de manera inmediata en su mesa, ayudar con la ubicación de la mesa en el croquis, encargarse de la temperatura, entregar alcohol en gel, entre otros. En ese sentido, Corbetto señaló que iniciarán con una campaña para promover las medidas sanitarias impuestas a través de las redes sociales, radio, televisión y prensa escrita. En cuanto a los miembros de mesa, el jefe de la OMP explicó que si los titulares no se encuentran, asumirán los suplentes, en caso contrario, los ciudadanos de la cola. Asimismo, recordó que existe un incentivo de 120 soles, lo cual es fundamental para poder abrir mesas. Finalmente, Piero Corbetto aseguró que cumpliendo estrictamente los protocolos sanitarios, es posible realizar elecciones exitosas en medio de una pandemia. El pasado 22 de diciembre venció el plazo para presentar las solicitudes de inscripción de fórmulas y listas de candidatos. A continuación, presentamos los detalles sobre estas listas congresales. En el marco de las elecciones generales 2021, un total de 496 listas congresales fueron presentadas a nivel nacional ante los jurados electorales especiales. En todas las circunscripciones se redujeron la cantidad de listas presentadas en comparación a las elecciones internas. Los territorios con mayor número de listas fueron Lima con 21, Arequipa con 20 y 12 circunscripciones con 19 listas cada una. Es importante mencionar que las regiones con mayor disminución respecto a las internas son la Libertad e Ica, las cuales tuvieron una disminución de 7 listas, y Ancash, Huánuco y Pasco con una reducción de 6. Las circunscripciones con menor disminución de listas son Tacna, Moquegua y Amazonas con 3, y la conformada por los peruanos residentes en el extranjero con dos listas. Para mayor información, visite la página votoinformado.pe, iniciativa del Jurado Nacional de Elecciones, la cual busca que el elector conozca bien a sus candidatos y sus propuestas en el marco del proceso electoral. Los peruanos elegiremos el 11 de abril al nuevo o nueva presidenta de la República, a 130 congresistas y a los representantes ante el Parlamento Andino. En este momento de la entrevista vamos a hablar sobre la investigación de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, nuestra institución, sobre el posicionamiento de las organizaciones políticas y su influencia en el comportamiento electoral de los millennials en Lima. Por tal razón, ya nos encontramos conectados con María Emilia Yanahile, y es socióloga y coordinadora de este equipo de investigación. ¿Cómo está, señora María? Un placer saludarla. Muy buenos días. Muy buenos días. Ahora vamos a conversar con Katherine Hidalgo-Wong, ella es comunicadora y colaboradora de nuestra institución. Es un placer tenerla aquí. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias. Bien, amigos, ahora vamos a comenzar con esta entrevista y en un primer momento nos gustaría que nos comente la señora Emilia de qué trata esta investigación. Bueno, es una investigación aplicada que tiene como objetivo general constatar si existe una relación significativa entre el posicionamiento de las organizaciones políticas y el comportamiento electoral de los millennials. Es muy interesante, y aquí va a profundizar más Katherine, que tiene una especialidad además como comunicadora, que nos interesa la participación de los jóvenes millennials a partir de las redes. Y como ella también hemos consultado en equipo, los jóvenes millennials tienen una importancia muy importante. Ha habido lecturas que a veces no toman en cuenta su propia, digamos, idiosincrasia, en particular en el país. Que los hechos que hemos vivido en el último periodo en nuestro país nos han demostrado que no hemos estado desgarrados al apostar por esta investigación. Entonces, tiene una trascendencia en el sentido. Bastante interesante, además por la coyuntura que vivimos actualmente. Katherine, nos gustaría que nos comentes cuál es la contribución de esta investigación a la comunidad académica y también a nuestra institución. Sí, con mucho gusto, Paloma. El Jurado Nacional de Elecciones es una institución que garantiza la gobernabilidad, como sabemos, y además contribuye a la estabilidad de la democracia. Entonces, nuestra investigación, que está dirigida hacia los jóvenes, aporta a ese descubrir cómo piensan ellos, cómo piensan los jóvenes acerca de las organizaciones políticas, y además descubrir cómo fue ese posicionamiento, cómo fue ese comportamiento que los llevó a estos jóvenes a acercarse a la democracia, acercarse a esas actividades ciudadanas, ¿no? Y además, con esta investigación de un equipo multidisciplinario de investigadores, buscamos impulsar, ¿no? Impulsar estas nuevas formas, además de participación ciudadana, ¿no? Que tienen los jóvenes a través de las redes sociales. Bien, bastante interesante. Y también nos gustaría saber cómo vienen desarrollando esta investigación y en su equipo de trabajo, asimismo por el contexto en el que nos encontramos de la pandemia de la COVID-19. Explíquenos, señora María, por favor. Muchas gracias. Sí, mira, nosotros, mediante reuniones virtuales, que fijamos, no nos dejamos reunir cada semana. La pandemia no ha impedido que ese, digamos, ese gusto por el descubrimiento nos aparte, ¿no? Al contrario. Entonces, y permanentemente, por otro lado, por estímulo, tenemos la asesoría de la escuela. Entonces, establecemos objetivos, responsabilidades, leemos documentos, así es el tema, y nos reunimos para compartir hallazgos. Entonces, desde un primer momento, desde el establecimiento de los objetivos, la hipótesis, luego la elaboración del marco teórico, que es que es todo el parte del proceso de investigación, ¿no? Y pensando luego en tener el instrumento. Bueno, entonces, como te digo, nos reunimos y compartimos. Y tenemos asesoría de la escuela. Y ya mencionó también, Caterin, esto que es un agregado muy importante. Somos un equipo multidisciplinario. Y que todos trabajamos también independientemente, pero tenemos afinidad con los temas electorales. Respecto al marco teórico y a la estructura que ustedes han elaborado para realizar esta investigación, Caterin, ¿podrías comentarnos? Sí, claro, perfecto. El marco teórico en nuestra investigación es dos variables. Primero, que es el posicionamiento político, y luego también es el comportamiento electoral de estos jóvenes milenios, que viene a ser la población de nuestro estudio, ¿no? En cuanto a posicionamiento político, nos hemos valido del investigador que es Paul Capriotti, que nos habla, ¿no? Nos hace, bueno, nos habla de un marco teórico muy interesante, y nos habla sobre, primero, por ejemplo, la identificación, ¿no? Los jóvenes relacionando con nuestro tema de trabajo, que es la identificación, vendría a ser, por ejemplo, si los jóvenes conocen primero, si ellos conocen a las organizaciones políticas, luego, si no se identifican como tal, ¿qué atributos les dan? Y ahí viene el tema de posicionamiento, ¿no? ¿Qué está en su mente? ¿Qué piensan ellos sobre esas organizaciones políticas? Y además, es un punto importante diferenciarlos, ¿no? ¿Qué los diferencia a una organización política de las demás organizaciones políticas? Entonces, esa diferencia, ese valor agregado que nosotros queremos encontrar con esa investigación, es lo que Paul Capriotti viene a decirnos la preferencia, ¿no? ¿Qué los lleva a preferir y llevar a fidelizarlos, no hacer clic en idioma o en términos de los jóvenes que utilizan, ¿no? ¿Qué los lleva a hacer clic? ¿Qué los lleva a fidelizarse? ¿Qué los lleva a ser seguidores de esas organizaciones políticas? Y finalmente, ¿qué los lleva a votar por ellos? Bien, respecto a su participación en este programa, en esta red de investigadores de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad de nuestra institución, señora María Emilia, ¿cómo se siente usted al respecto? ¿Qué tal el trabajo de la investigación, el trabajo en equipo, el apoyo y el soporte de la escuela? Bueno, el soporte de la escuela que nos brinda es muy atento, sintoniza en realidad con nuestras necesidades, y desde el momento que nos convocan para formar parte de esta red, a lo cual además fuimos seleccionados a nivel nacional, es decir, hay componentes de diversas partes del país, no solamente Lima. Tenemos capacitaciones según las necesidades de cada equipo, hemos tenido también la posibilidad de tener acompañamiento, y te puedo decir que, a pesar de las circunstancias externas que vivimos por lo que vive el país, y siento muy contenta, es una forma de aportar también, porque no hacemos mucho, o sea, podemos operar como profesionales en las instituciones, pero en términos de investigación, y en particular en determinados temas, como es lo que tiene que ver con la democracia, es necesaria la participación de los profesionales que se sientan llamados o comprometidos a aportar en ese sentido. Yo quiero felicitar al Jurado Nacional de Elecciones por esa iniciativa. No conozco otra institución que haga algo similar. Entonces yo tenía otra experiencia en la Universidad Católica, donde en grupo, pero aquí en equipo, porque lo hacemos en equipo. Es decir, somos personas que incluso no nos hemos conocido antes, pero nos hemos sintonizado. Y que seguimos justamente, porque para resolver cualquier tipo de dificultad, de tipo sobre todo de formación, porque todos con diferentes formaciones y de diferentes disciplinas, tenemos el apoyo del Jurado Nacional de Elecciones. Katherine, ¿tú qué nos puedes decir respecto a tu experiencia en esta red de investigadores de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad de nuestra investigación? ¿Cómo te has sentido al respecto? Es muy interesante esta convocatoria, primero porque la Escuela Electoral hizo una convocatoria, preguntando. Hice una convocatoria a través de sus redes sociales y a través de la página web. Y justamente en mi caso particular, yo tengo un máster en periodismo y comunicación digital, pero a la vez estoy ya, este sábado ya termino mi maestría en publicidad y entonces me interesa mucho el tema de publicidad política. Bueno, entonces relacionando al tema de la escuela, me interesó la convocatoria y además profesionales y el equipo de la escuela nos ayudó sobre todo semana a semana, diariamente, digámoslo así, la coordinadora que es la doctora María Angélica y también, bueno, su director, ¿no? Y el señor Chesma nos ayudó sobre todo a convocarnos, sobre todo a este equipo multidisciplinario que estamos conformados nosotros, además nos ayudó a llevar semana a semana una forma de asesoría, ¿no? Asesoría con autoridades, digamos así, académicos, que nos llevó sobre todo a mejorar nuestro trabajo en equipo y nuestro desarrollo del trabajo en sí, ¿no? Y eso, la escuela, de verdad, nos ha ayudado mucho, ¿no? A mejorar sobre todo, sobre todo y a mejorar como equipo, ¿no? Así mismo. Como equipo y... Así es. Catherine, así mismo con el trabajo que realizas tú como colaboradora de nuestra institución se complementa la labor que están realizando. Nosotros estamos muy agradecidos con ustedes por acompañarnos aquí en JNE Noticias y les deseamos muchos éxitos para que puedan lograr y culminar esta investigación que va a ser bastante valiosa y no solamente para la comunidad académica, sino también para esta institución y para los otros entes del sistema electoral. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bien, amigos, nosotros vamos a hacer una brevísima pausa. Hemos hablado sobre la investigación de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, sobre el posicionamiento de las organizaciones políticas y su influencia en el comportamiento electoral de los millennials de Lima. Vamos a hacer una pausa. Volvemos. Estamos de vuelta en JNE Noticias y tenemos que informar que lamentablemente 81 autoridades fallecieron en el 12.020 siendo vacadas por esta causal. Durante ese año hubo un aumento de personas que dejaron el cargo respecto a años anteriores. Esto debido a la pandemia. El 2020, debido a la pandemia, contó con más casos de vacancia de autoridades con respecto a años anteriores, llegando a 175 los casos. El último caso registrado fue del alcalde distrital de Pimentel en Lambayeque, Roberto Jacinto, quien falleció a causa de la COVID-19 y con esta, la fecha, son cuatro los alcaldes de la región Lambayeque que fallecen por esta enfermedad. Esta lamentable situación genera una vacancia en estos cargos que deben ser cubiertas conforme a ley. Como lo indica el cuadro elaborado por la COPE, 81 autoridades fallecieron, dejando el cargo sucesor que fue acreditado luego por el Jurado Nacional de Elecciones, siendo este el número más representativo en cuanto a causal de vacancia. Pero las vacancias no solo se producen por fallecimientos, sino por actos diversos que realizan las autoridades. Según la Central de Operaciones del Proceso Electoral, Junín es la región con más autoridades vacadas, con 18 casos, seguidos de Ancash y Lima Metropolitana, que cuentan con 15 autoridades separadas del cargo cada una. Seguidamente, 39 autoridades fueron vacadas por faltar injustificadamente a sesiones ordinarias de las entidades. En cuanto al detalle del cargo, 117 fueron regidores distritales, 25 alcaldes distritales, 21 regidores provinciales, 4 alcaldes provinciales y 8 consejeros regionales. Según el sexo y hasta el 30 de diciembre del 2020, 143 son hombres y apenas 32 mujeres fueron vacadas. En un consolidado, el 2020 dejó 175 autoridades vacadas, superando al 2019, en el cual se registraron 64 casos. En cuanto a la suspensión de autoridades, un total de 30 autoridades fueron a las que se dejó sin efecto al cargo de sus funciones por un tiempo, entre las cuales 20 representantes distritales, 8 provinciales y 2 regionales. De estas, 27 son hombres y solo 3 mujeres. Finalmente, durante el 2020, 16 personas fueron suspendidas, un número parecido al del 2019, con 14 autoridades suspendidas. Elvio Barrios Alvarado asumió como presidenta del Poder Judicial, es la primera mujer en ocupar tan importante cargo en la historia de nuestro país. En su discurso, se comprometió por garantizar la independencia de este poder del Estado y modernizarlo. En medio de aplausos, la jueza suprema titular, Elvia Barrios Alvarado, asumió la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la República y del Poder Judicial, marcando un hecho histórico en nuestro país por ser elegida como la primera mujer que presidirá este importante poder del Estado. Durante la ceremonia de asunción, la flamante autoridad detalló los principales ejes que tendrá su gestión, a fin de fortalecer el sistema de control disciplinario del Poder Judicial, con acciones concretas, medibles y perceptibles para la ciudadanía. Tengo un plan de trabajo que está alineado a los ocho ejes estratégicos que han sido diseñados en el plan estratégico institucional, pero hay aristas importantes que tenemos que trabajar, como la lucha contra la corrupción, el plan de descarga procesal, el fomentar una cultura de ética e integridad, el también, desde nuestras líneas de acción que tenemos a través de la Comisión de Justicia de Género, trabajar muchos equipos, productos tecnológicos para combatir la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. La magistrada mencionó que pese al enorme desafío que tiene este poder del Estado, se pondrá un mayor énfasis en el accionar contra la corrupción externa e interna. Contra la corrupción no puede haber borrón y cuenta nueva. Yo he afirmado y reafirmo que va a haber un combate eficaz en la lucha contra la corrupción. Desde la arista que nos corresponde como Poder Judicial, a través de los órganos jurisdiccionales especializados, vamos a fortalecer los mencionados y para ello también he hecho un pedido a la Junta Nacional de Justicia con relación a la designación de jueces titulares para algunos órganos jurisdiccionales que nos es necesario. Por otro lado, la titular del Poder Judicial refirió que de las 50 plazas para designar en las salas judiciales se han designado a 25 hombres y 25 mujeres porque considera que la paridad es un derecho. Y nos vamos al norte peruano y la libertad, una obra de mejoramiento escolar se ejecuta con costos aparentemente sobredimensionados. La Contraloría identificó que el monto total bordea los 4 millones de soles. La Contraloría alertó que la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión, en la libertad, aprobó el mejoramiento de la institución educativa número 80959 con partidas sobredimensionadas. El órgano de control detalla que se generó un perjuicio económico al Estado de más de 106.380 soles y que el consorcio encargado de las obras de mejoramiento del cacerío de Raumate no acreditó la experiencia laboral del residente de obra propuestal. La obra tuvo un costo de financiamiento de 4.912.169 soles, incluido IGB, efectuado el 5 de junio del 2017, donde se identificó que la planilla de metrados y el presupuesto contenían mayores metrados a los calculados en los planos. El ente Contralor ha solicitado a la actual gestión edil iniciar acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades que correspondan de los funcionarios y servidores públicos comprendidos en el hecho irregular. Asimismo, la Contraloría iniciará acciones legales contra ellos. Y por otro lado, el Ministerio de Salud nos comparte un informe sobre la atención que reciben los pacientes que han sufrido coronavirus y ahora inician el proceso de rehabilitación. Mi equilibrio estaba mal, me paraba, me jalaba la cabeza, el cuerpo y también me fallaba la mente, me olvidaba muchas cosas. Podía comer bien por este lado, no lo sentía, me cansaba al caminar. El proceso de rehabilitación no siempre es a nivel hospitalario. Muy importante es tener en cuenta que es un proceso continuo y que debe ser llevado también a nivel del hogar y con el apoyo tanto personal como con el apoyo familiar. Una vez que me dieron de alta del Instituto Nacional de Rehabilitación, seguí con mi tratamiento en mi casa porque me dieron pautas para poder hacer mis ejercicios cada día. Ejercicios físicos y respiratorios. ¿Hoy cómo se siente? Ahora me siento bastante mejor. Ya tranquila, ya no me ahogo mucho. Una vez que han sido dados de alta, ellos tienen que continuar el trabajo en casa. Para ello nosotros vamos a ayudarles a través de una serie de ejercicios que ellos puedan realizar de manera secuencial y progresiva y sobre todo segura en casa. Para ello nosotros orientamos posturas básicas para el inicio del trabajo hasta lograr la mayor funcionalidad y participación. Uno, mejorar la sensación de falta de aire. Dos, que el paciente, esa sensación de cansancio y fatiga desaparezca. Y tres, que vuelvan a recuperar la condición física de salud que le permita reincorporarse a sus actividades de la vida diaria y también sociolaborales. Bueno, comienzo mi día al despertarme, me levanto, hago mis ejercicios de estiramiento, respirar, todo eso y al momento ya de culminar prosigo con ejercicios de respiración para luego seguir, salgo a hacer deporte, salgo a correr, tolero más tiempo el hecho de hacer ejercicios comparado como estaba antes. Me siento bien, mejor, ¿no? Más recuperado. Gobierno del Perú. El Perú primero. Vamos a cambiar el ángulo de la información y preste mucha atención a la siguiente nota, ya que las municipalidades y notarías tienen un nuevo reglamento para acreditarse ante el Ministerio de Justicia para llevar procedimientos de divorcio. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos modificó la ley que regula el procedimiento no contencioso de la separación convencional y divorcio en las municipalidades y notarías, detallando la acreditación de los mismos para ejercer dicho procedimiento. Es entonces que para que se acrediten tienen que contar con un ambiente privado y adecuado destinado a llevar casos de divorcio. Además, la norma indica que los municipios deben contar con una oficina de asesoría judicial en la cual debe elaborar un abogado. Cabe resaltar que las comunas provinciales y distritales de Lima y Callao serán certificadas en un plazo máximo de 15 días hábiles de presentada a la solicitud. Tenemos una entrevista, vamos a conversar con Nerida Urcia, ella es directora de la unidad de evaluación y selección de la oficina de gestión de becas de Pronavej. Para nosotros es un gusto saludarla. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenas tardes, Paloma. Muchas gracias por la oportunidad. Bien, vamos a hablar sobre estas becas que está ofreciendo Pronavej. Se trata de 240 becas llamadas Reparet. Para que nos comente de qué trata esta iniciativa en este año 2021. Sí, muchas gracias, Paloma. Justamente en estos momentos desde Pronavej nos encontramos en la convocatoria de las becas técnico-productivas Reparet. Estas becas están dirigidas a aquellas víctimas de la violencia acaecida en el Perú entre los años 1980 al año 2000. Son 200 becas dirigidas justamente a la formación técnico-productiva, ya sean a través de módulos o cursos de capacitación. Estas becas las estamos convocando en tres regiones. En las regiones de Lima, Junín y Ayacucho. Bien, ¿qué formación o cursos de capacitación acceden los becarios? Mira, tenemos una variedad de ofertas, ¿no? Justamente estas ofertas obedecen a la necesidad de este público, del público Reparet. Nosotros constantemente coordinamos con la comisión de alto nivel que hace las coordinaciones con este público, ¿no? Con la SEMAN. Y las ofertas que tenemos son justamente cursos de alta costura, cursos de cocina, de arte culinario, de instalaciones eléctricas, cursos también de mecánica, automotriz. Todos estos cursos están distribuidos en siete instituciones en estas tres regiones que te comenté. Bien, ahora usted nos habla de 240 becas que han sido distribuidas a nivel nacional. ¿Cuál es la distribución? Sí, la distribución de acuerdo a la demanda y el diagnóstico que se ha realizado es la siguiente. Tenemos 40 becas en la región de Junín, 80 en Ayacucho y 120 en Lima. ¿Cuáles son los requisitos para acceder a esta beca? Sí, Paloma, justamente los requisitos son, uno, primero ser peruano, ser mayor de edad, mayor de 18 años, haber culminado mínimamente los estudios primaria, estar registrado también en el registro único de víctimas, o sea, que tengan el RUB, o también pueden postular a aquellos familiares directos, ya sean hijos o nietos de las víctimas, siempre y cuando tengan el documento que lo certifique, en este caso es el REBREC. Claro, ahora nos gustaría que nos comente qué es lo que cubre esta beca en sí. Sí, esta beca cubre justamente esta formación técnica productiva hasta seis meses, ¿no?, de duración y hasta 600 horas. Nosotros desde Pronavet lo que vamos a financiar es justamente la matrícula, ¿no?, en estas instituciones elegibles, la pensión de estudios, los montos por útiles, ¿no?, de acuerdo al módulo al que esté postulando, y también cubrimos aquellos costos que tengan que ver con los certificados de estudio. También nosotros asumimos el gasto de pasajes, alimentación de cada uno de los becarios. Listo. ¿Cómo se puede postular estas becas? ¿Cómo es el cronograma? ¿Y en qué momento nos encontramos actualmente? Sí, Paloma, la postulación es de manera virtual, o sea, no tienen que ir a ningún local de Pronavet, lo pueden hacer de manera gratuita, ingresando justamente a la página del Pronavet, www.pronavet.gov.pe. ¿No? Ingresan a las becas Repared, en dicha página van a encontrar un módulo de postulación, tan solo ingresan colocando su TNI, y una vez que ingresan al módulo van a encontrar toda una ruta muy amigable de cómo realizar la postulación. Bien, ¿hasta cuándo pueden realizar esta postulación? Actualmente estamos en la etapa de postulación, la etapa de postulación va a culminar este viernes 15 de enero. Luego de la etapa de postulación va a venir una etapa donde vamos a validar los diferentes documentos que el postulante sube en este módulo de postulación, y la validación la vamos a realizar desde la quincena de enero hasta aproximadamente el 5 de febrero. Bien, listo, perfecto, entonces la invitación está hecha y aquellas personas que nos estén viendo y cumple con los requisitos, pues pueden hacerlo de manera virtual a través de www.pronavec.pe. Nosotros estamos muy agradecidos con usted por acompañarnos aquí en JN Noticias y hacer la invitación a que puedan postular a estas becas. Muchas gracias. Muchas gracias, Paloma. Hasta una próxima oportunidad. Amigos, vamos a hacer una brevísima pausa. Volvemos. Bien, continuamos con el desarrollo de la información. El general Carlos Céspedes asumió como nuevo jefe policial de la macro región La Libertad, quien afirmó que su gestión profundizará la labor de prevención e investigación criminal. El informe es de nuestro canal aliado TV Cosmos. El general de la Policía Nacional de Perú, Carlos Céspedes Muñoz, asumió de manera oficial como jefe de la tercera macro región policial La Libertad, en reemplazo de Ángel Toledo. En la sede de la región policial La Libertad se realizó la ceremonia protocolar de cambio de mando y comando de la tercera macro región policial La Libertad. En esa ceremonia, el general señaló que espera una labor articulada. Expectativa, proactiva, de servicio a la sociedad, de servicio a esa población liberteña. Tenemos toda la actitud, estoy seguro que tenemos que hacer una labor articulada, tanto la policía con los otros actores que tienen que ver directamente o indirecta con lo que es seguridad ciudadana. Vamos a poner nuestro corazón por esta ciudad. Ese es mi ofrecimiento, estoy viniendo y quiero que todas mis funciones sean como tan detrás de eso. Céspedes fue jefe de la División de Investigación de Robos de la Dirincri en la ciudad de Lima, por lo que enfatizó que espera orientar en los dos procesos. Como he dicho en mi discurso, en los dos procesos, tanto de prevención como de investigación. Hay que tratar de tener un clima de seguridad. Hay que recordar que Trujillo es una de las ciudades, perdón, La Libertad es uno de los departamentos que tiene mayor auge, mayor desarrollo. Es una ciudad sustancial para nuestro Perú. Y tenemos que, la policía tiene que darle ese clima de tranquilidad. Y lo vamos a lograr con todos los actores, incluso con ustedes. Muchas gracias, de verdad. La seguridad ciudadana, tenemos que actuar todos. Y yo estoy segurísimo que vamos a lograr eso. Porque la seguridad, la incidencia delictiva no nos puede doblegar. Esos extorsionadores que amenazan por evitar esas denuncias no nos pueden doblegar. Tenemos que hacer un trabajo muy especial. Hay que explicarle también a esas personas que son sometidas a extorsiones que hay procesos para mantener en el anonimato a esas personas que quieren denunciar. Como se sabe, esta destitución se da luego de las muertes en las manifestaciones agrarias en la provincia de Virú. Y nos vamos hasta la selva peruana, donde no solo han aumentado los casos de COVID-19, sino también los casos de dengue. Veamos el informe de Vía Televisión de Tarapoto. La directora del Hospital 2-2 de Tarapoto, Jacqueline Castañeda Cárdenas, confirmó que vienen atendiendo varios casos de pacientes con dengue que presentan síntomas de alarma y requieren atención inmediata. Sin embargo, también están atendiendo a personas que están con el virus del COVID-19. Si continuamos recibiendo estos casos, al igual que COVID, esto también se controla desde casa. La población ya sabe, a diferencia del COVID, el dengue ya es una enfermedad conocida. Acá la tenemos todo el año y con los picos más altos en estos meses, enero, febrero y marzo. Entonces, son enfermedades o es una enfermedad que la población conoce, que también sabe de que al final la puerta de entrada para tener dengue es la casa, los criaderos del zancudo, el no recojo de los inservibles. Entonces, siempre va a haber un componente social en todas las enfermedades, pero más en estas que ya son de tipo epidémico o endémico en la región. Entonces, lo mismo, el componente social está presente, es en nosotros cuidarnos y cuidar a nuestras familias. Nosotros como hospital tenemos las condiciones, tenemos las herramientas, tenemos los insumos para hacer frente a la enfermedad, pero ambas enfermedades matan. Si no nos cuidamos desde casa, por más que podamos llegar al hospital y darles todo lo que podamos entregar a nuestros pacientes, no sabemos quién va a desarrollar un dengue grave o quién no. Casi todos los días se están atendiendo a pacientes con dengue que presentan signos de alarma y muchos de ellos están llegando de diferentes provincias y de la zona urbana de Tarapoto. Bueno, nosotros recibimos a los pacientes de todas las provincias y de regiones aledañas, como Loreto, que recibimos gran parte de los pacientes de Yurimaguas que vienen para acá. Actualmente, este hospital tiene capacidad para 24 camas en el área de COVID. Es por ello que están viendo toda la parte de bioseguridad para atenderlos sin ningún inconveniente. Actualmente, solamente tengo dos pacientes en ventilación mecánica COVID que no son pacientes con síntomas específicos respiratorios, sino son pacientes que con otra patología han llegado, se les ha tomado la prueba y son pacientes nuevos para COVID. Pero por tener o por ser portadores del virus, hay que implementar con ellos todo el protocolo de bioseguridad para evitar la propagación y están en la UCI COVID actualmente. En el siguiente informe, conozca a Ranulfo Kishka Vega, de 78 años, de Ayacucho. Él ha construido su propio biohuerdo en casa gracias a la subvención que recibe con Pensión 65. Veamos el informe elaborado por los amigos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. A sus 78 años, don Ranulfo Kishka Vega mantiene el ímpetu juvenil. Es un asiduo visitante del Tambo Vistalegre de Jarguajojo, en el distrito de Paras, en la provincia ayacuchana de Cangallo. En este espacio, gestionado por el Programa Nacional País del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, participa desde hace un año en talleres de capacitación que le han permitido construir su propio biohuerdo en casa. Don Ranulfo logró esta gran meta gracias a que utilizó parte de la subvención que recibe de Pensión 65 y de los 760 soles del primer Bono Familiar Universal. Este empeñoso adulto mayor está muy agradecido con Dios y con el MIDIS por el apoyo. Don Ranulfo ahora se proyecta ampliar su biohuerto y sembrar papas gracias a que ha recibido por segunda vez los 760 soles del Bono Familiar Universal mediante la modalidad del carrito pagador que llegó hasta el Tambo Vistalegre de Jarguajojo. Así como él, 1.500 personas de 21 centros poblados reciben servicios del Estado en este Tambo. De esta manera, el sector contribuye a mejorar la calidad de vida de los hogares peruanos que viven en las zonas rurales más alejadas del país. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social En el Cusco, un famoso taller de duendes andinos se trabaja arduamente para llevar la mejor artesanía a los pobladores. Buenas noches, Pasa. Sí, justamente los duendes trabajan de noche y ahora estamos trabajando para poder lanzar el día de mañana la producción en la feria de Santurantico. En este lugar trabajan por las noches los duendes andinos que son reconocidos en el Cusco por más de 10 años. David Flores Díaz, maestro en este arte, nos cuenta sobre su famoso taller de duendes. Mira, los duendes tienen una condición muy importante, ya que a ellos yo les tengo que convencer de producir para el día de mañana y que salgan nuevos modelos, nuevos duendes para la feria. La gente está muy emocionada, pero tenemos que tener un poco de calma, tenemos que estar en silencio. Pese a la pandemia, ellos laboran manteniendo la calma. Ya están trabajando sin mí, oh, qué alegría. Mira, estás cortando la tela, qué bueno. ¿Y tú qué haces? Marco y su familia son los artesanos con más ventas, con un trabajo en artesanía y la familia más antigua en la ciudad dedicada a la imaginería de los duendes. Empezó por las fiestas navideñas, pero inspiró a estar presentes en todas las festividades de los Andes. Con nuestros duendes. Asimismo, los duendes tienen una energía mágica, del cual la población del Cusco espera estas fechas para poder adquirir un duende y llevarse a casa. Los duendes son criaturas mitológicas que en muchos lugares son vistos, incluso con cariño. Ven pequeños seres dentro de la casa y debajo de los árboles que viven. Y nosotros de a poco nos vamos inspirando con esta popularidad. Y vamos entregando a la población lo que ellos desean. La elaboración de estos pequeños duendes van mejorando año con año y todos estos trabajos son presentados en la feria anual reconocida como patrimonio cultural el Santuranticuy, continuando con el progreso de la artesanía en el Perú. Y no se olviden de llevarse un duende indio a vuestra casa elaborada de manos cusqueñas y de manos de artesanos netos de la ciudad del Cusco. Ahora tenemos nuestro habitual encuentro con el pasado reciente en el segmento que ocurrió hace 20 años. 8 de abril de 2001 se llevan a cabo elecciones generales en el Perú luego de una crisis política debido a la corrupción, hecho que llevó a la renuncia desde el extranjero al expresidente Alberto Fujimori y a la designación como presidente de Transición Valentín Paniagua, quien convocó a elecciones. Toledo gana las elecciones presidenciales con 52% de los votos versus un 46% de Alan García, asumiendo el cargo con un mensaje de lucha contra la pobreza. 11 de septiembre de 2001 se produce el atentado terrorista a las Torres Gemelas de World Trade Center. Dos aviones impactaron contra las dos torres dejándolas en cenizas, en tan solo minutos a la edificación de 110 pisos cada una. La tragedia dejó más de 3.000 personas fallecidas y 15.000 heridos. La versión oficial años después indicó como el autor del atentado a 19 miembros de Al-Qaeda, organización fundada por Osama Bin Laden. Actualmente el lugar alberga un museo conmemorativo, unas fuentes de agua que representan el espacio que dejaron las Torres Gemelas y un centro comercial. 19 de diciembre de 2001 Los cines vieron el inicio de la saga reconocida mundialmente El Señor de los Anillos, la Comunidad del Anillo. Con este estreno, el director Peter Jackson llevó a la historia ficticia de una comarca basada en un libro que recaudó un total de 861 millones de dólares a nivel mundial. Las críticas a la cinta fueron muy buenas, teniendo el reconocimiento de la Academia de los Oscars con 13 nominaciones, que le dieron cuatro estatuillas al final de la gala de premiación. Una excelente obra cinematográfica que marcó la historia del cine y ganó adeptos de todas las edades. Momento del bloque internacional en JNN Odisias. Nancy Pelosi fue reelegida como presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos. Su reelección significa un gran apoyo para el presidente electo Joe Biden, puesto que ambos son del mismo partido demócrata. Entre aplausos fue reelegida la demócrata Nancy Pelosi como presidenta de la Cámara Baja del Congreso de los Estados Unidos. A los 80 años, Pelosi asume nuevamente este cargo por un periodo adicional de dos años. Su elección se concretó gracias a 216 votos a favor de los representantes de la Cámara Baja versus 209 votos en contra. Es así que a partir de este domingo los demócratas ocuparán 222 escaños en la Cámara de Representantes y los republicanos tendrán un número menor de 211. Pelosi, según los analistas políticos, tendría una misión, y es colaborar de manera directa con el nuevo gobernante americano Joe Biden. Esto para que el Congreso saque adelante las iniciativas que proponga cuando asuma la presidencia. Por su parte, Biden tomará posesión el próximo 20 de enero y debido a las decisiones presurosas que se deben tomar a causa de la pandemia, necesitará del apoyo del Partido Demócrata para combatir a esta enfermedad con sus acciones al convertirse en el inquilino de la Casa Blanca. El Tribunal Superior de Justicia Electoral de Paraguay señaló que en el marco de los diversos procesos electorales las urnas electrónicas no han dado espacio para el fraude. No hay posibilidad de que ninguna máquina usada en los procesos electorales pueda ser hackeada, afirmó Carlos María Yubetic, asesor del Tribunal Superior de Justicia Electoral del Paraguay. Señaló además que las urnas electrónicas han demostrado ser de alta eficiencia y transparencia para los procesos eleccionarios. Asimismo, espera llegar al 80% de la ciudadanía con el voto electrónico. Con mucha facilidad la gente podrá votar con máquinas. Gran parte de la población maneja un teléfono celular, afirmó la autoridad electoral. Es importante mencionar que el Tribunal Superior de Justicia Electoral del Paraguay convocó en noviembre formalmente a los comicios municipales del 10 de octubre del presente año. Los paraguayos volverán a votar en las urnas electrónicas luego de casi dos décadas y el Tribunal Electoral deberá contemplar además la aplicación de la ley de desbloqueo de listas y la de financiación de campañas políticas. El primer ministro británico Boris Johnson decretó un nuevo confinamiento nacional en Inglaterra que incluye el cierre de los colegios debido a la alarmante expansión de la nueva variante de la COVID-19. Alarme en Reino Unido. Después de celebrar el inicio de la vacunación de AstraZeneca contra el COVID-19, Inglaterra recibió un anuncio menos grato de su primer ministro Boris Johnson. Un tercer confinamiento mucho más riguroso para frenar la expansión de la nueva variante de esta enfermedad. Nuestros científicos confirmaron que esta nueva variante es entre 50 y 70% más transmisible. Con la mayoría de los países ya está en las medidas extremas. Es claro que debemos hacer más juntos para llevar esta nueva variante a control mientras nuestras vacunas se desplazen. En Inglaterra, debemos entrar en un lockdown nacional, que es muy difícil para contener esta variante. Eso significa que el gobierno de nuevo te instruye a quedar en casa. Esta medida, que incluirá el cierre de las escuelas, fue tomada tras superarse por sexto día consecutivo la barrera de los 50.000 casos positivos diario y la saturación de sus hospitales, los que vienen atendiendo en sus ambulancias a los pacientes con COVID-19. Con más de 75.400 muertes, el Reino Unido es uno de los países de Europa más castigados por el coronavirus y hoy se enfrenta a otra hora imparable de contagios desde el descubrimiento de una nueva cepa mucho más transmisible. Su último reporte arrojaba 26.626 pacientes hospitalizados con la COVID-19, lo que implica un aumento del 30% respecto a la semana pasada. La distribución del vacuna AstraZeneca Oxford es la única esperanza para frenar esta nueva epidemia. Es por eso que su gobierno se encargó 100 millones de dosis. Los dejamos con imágenes de Bellaterra en San Martín. Permiso. Oltene con imágenes de Bellaterra en San Martín y San Martín. Gracias por ver el video.